Caraca, 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 Caraca! ueepa! y escucho! ueepa sube la mano, sube la mano, sube la mano hoy de que el mundo graba eso, graba el brabo ueepa ueepa y escucho! ueepa ueepa capi papi pa capi papi pa ¡Papim papipa! ahora sí Sube las manos, sube las manos, sube las manos para un lado tienen que hacer para un lado nada mas ¿Listo? Palma 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 ¡Oye que se vea bonito que se vea bonito! Ahora sin будутo Para un lado Para el otro para el otro para el otro 5 veces Wags Wags Kapim papipa Sube la mano, sube la mano, sube la mano Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Cinco veces Palma, 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 palma Seguimos